Y bueno, ambiente estudiantil, me has dicho, Ostrava al final es la tercera, ciudad más grande de República Checa, intuyo que recibirá muchísimos estudiantes, el ambiente estudiantil intuyo que guay. Sí, mucho, mucho, o sea, ya digo, nosotros éramos muchísimos. Ya irais muchos españoles. Vietnamitas, indios, había polacos, había muchísimos, éramos mogollón de estudiantes. Y luego, claro, pues los sitios de fiesta serais todos Erasmus. Antes de ir nosotros a Ostrava, lo típico de Ostrava era ir al Desperados, un bar que se llama Desperados, donde se juntaban todos los Erasmus, porque es donde más se acercaba a una música que pudiéramos entender y disfrutar. Y disfrutar, sí. Pero nosotros lo que hemos hecho este año fue, bueno, yo hablé con un bar y otro de ahí español habló con otro y les decíamos, mira, te aseguramos que vamos a llevar bastante gente, que te vamos a llenar el bar y vamos a consumir, pero por favor dejarnos por el reggaetón, dejarnos por nuestra música. ¿Me quieres decir que hiciste un poco de relaciones públicas en Ostrava? Era necesario ya. Total. O sea, pero ¿qué música os ponían? Pues música electrónica, que alguna estaba bien, o si no, pero música checa, que además los chicos tienen una forma muy rara de bailarla. O sea, que así no se podía estar de fiesta. No era la bien. Que a ellos les viene bien, que cuando había fiesta española se les llenaba eso y consumíamos como los que más. Y al final todos los Erasmus a esas fiestas. Ostras, me parece muy fuerte. O sea, te has ido a Ostrava y has terminado siendo relaciones públicas. Al final es como ser relaciones públicas sin un bar. Y bueno, ¿qué sitios recomendarías de fiesta en Ostrava para los que nos vayan a ver? Yo les diría que hagan lo mismo que nosotros. Nosotros hablamos con el T2, que es uno de los bares que están dentro de la residencia. Ah, claro, es que esto es muy fuerte. Dentro de la residencia tenéis bares. Sí, dentro de los cinco edificios hay dos bares de fiesta. Pues uno de esos es el T2 y otro se llama Virtule, pero ahí no pudimos meter mano. Y el T2 te cierra a las dos, imagino por el ruido de la residencia y tal. Y después de ese hay uno en Stodolny, que es la calle típica de fiesta ahí en Ostrava, que se llama Habana Club. Y después del T2 enganchábamos con el Habana Club. Pues esos son los dos bares y yo os recomiendo que habléis con ellos porque seguro que se acuerdan y van a estar encantados en que hagan más fiestas ahí. Total, total, qué guay, qué guay. Habéis sido pioneros en hacer eso en un Erasmus. Y tienes a... bueno, seguro que sí, imagino. ¿Tienes alguna anécdota de fiesta? ¿Una cosa graciosa que recuerdes? Bueno, seguro. Bueno, bueno, anécdota. Yo me acuerdo al principio que en el segundo bar, como está en la calle de los bares, en Ostrava hay mucho por la noche, igual puede haber mal ambiente según chicos que vayan muy borrachos o drogados o lo que sea. Y una vez pues se montó bastante follón entre por la calle y la entrada del bar donde estamos nosotros. Y el camarero de nuestro bar pues le dio por sacar una pistola. ¿Cómo? La tenía aquí guardada y yo estaba justo porque hasta la vida follón pues me acerco. Le he echado un ojo. Te iba a decir, o sea... ¿A quién no le interesa mensajear? No, claro, pero vamos a ver. Le he echado un ojo. Esto es una cosa de veo un follón, me voy a acercar, ¿sabes? ¿Qué no? Solo por... yo, por ejemplo. Yo digo, bueno, me voy yendo ya. Pues el caso que me acerque por ahí y estaba detrás del camarero y veo que hace así, se levanta la compiseta y se agarra aquí como una pistola. Yo ya me quedé así. Claro, yo estaba en mi mentalidad de que todo lo que me pasa lo grabo. ¡Ay! Saco el móvil, me pongo así simuladamente, empiezo a grabar el DAL y saco la pistola así. Y yo con todo grabado. Y yo me quedo donde vuelvo a los españoles y digo, que mira lo que está pasando. Tiene una pistola esta persona. Y ya nos dio por irnos. Claro, que cualquiera se queda ahí. Entonces eso, que se solían montar follones por fuera del bar en la calle esta y habría alguna pelea o alguno, yo no sé. Algunos sacaron algún cuchillo o algo, o sea, no me quedo imaginar. Porque en otras algunas veces también nos han sacado. ¿Os han sacado cuchillos? Sí. Bueno, fue un destornillador. O sea, os sacaron un destornillador. Eso fue antes de irnos de un viaje. Lo típico que coges un viaje, pues creo que estábamos a las 5 de la mañana o así y teníamos que coger un tren. Pues estábamos todo el grupo de amigos y una amiga mía estaba por ahí y como que el típico checo que había por ahí, medio vagabundo, medio loco, se le quedó como a 3 metros y así, mirándole fijamente. Y yo estaba sentado un poco más para allí y le dije, tal, ven conmigo, siéntate aquí ya y te va a dejar tranquilo. Se sienta, estamos los dos así sentados juntos. Viene el checo, se pone aquí delante, saca un destornillador y empieza a hacer aquí contra el suelo. Ras, ras, ras. Y me quedé yo aquí, mi amiga aquí, el checo aquí. Vámonos. Nos levantamos. Los tres mirándose en plan... Pero que el tío, dándole así contra el suelo como... Pero... Que estaban locos. ¿Qué le pasaba a esa puta persona, tío? Y nos metimos para una sala de la estación de tren, por una estación de tren. Sí. Y nos fuimos como a una esquina y vino otra vez. Y yo estaba, yo me acuerdo que estaban. Si esta es la esquina, estaban todas mis amigas así y yo de espaldas. Diciendo, por favor, decirme algo, si pasa algo, por favor, que... Es que, escucha, te apuñala con un... Y en caso, y cada vez se acercaba más y dijimos, no, vamos a llamar a algún seguridad. No veíamos a nadie por ahí, nos salimos fuera de la estación y vimos que venía la policía. Y entró directamente y vino a por él. Y nosotros, qué bien. Y nos dijo que una chica que está allá por ahí, que lo había visto y que les había llamado. Que les había llamado ya, porque vosotros no pensasteis vosotros en llamar a por ahí. Miramos a ver si había algún seguridad o algo por ahí, pero no. No, de verdad que cuando yo ahora mismo me estaba recortando la imagen del tío aquí delante nuestro, dando así con un destornillador, que cualquiera de ellos se lo va y nos da a nosotros. Es que, acojona. Imagínate la pobre mi amiga. Escúchame, es que claro, que es que da miedo. Me mato. Anécdotas. No pasa nada. Mientras no me pase nada, a mí me gusta contarlas. No, totalmente. O sea, sí, es por el contenido. Que queda luego, pues, contenido. Después de una historia así. Story time de cuando... Story time de cuando un checo casi me apañala con un destornillador maravilloso.